Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MakaQs, jugando Age of Empires 2, la expansión de los Conquistadores HD. En el episodio anterior empezamos a avanzar hacia la edad feudal, lo cual nos va a permitir construir torres, que es súper necesario para defender nuestro terruño aquí mismo, en lugar de defender los vados. Decidí, en lugar de defender el vado que probablemente une mi isla con la del enemigo, voy a defender primero mi pueblo y luego averiguo. Bueno, aquí estas mujeres ya terminaron, entonces vamos a ponerlas a trabajar, porque ¿qué más puedes hacer? Si eres el señor soldado, no puedes hacer otra cosa, no puedes trabajar, pues tu trabajo es ponerle a la gente a trabajar. Ok, ¿cuánto falta para avanzar? ¡Maldición! ¡Corran, corran, corran, corran! Ya estoy tenso y, como les digo, no ha empezado todavía la acción. Ok, aquí hay un vado, hay que ver si acá hay otro, espero que solo sea un vado. Es bien difícil defender dos vados, pero bueno, ni siquiera lo voy a defender, voy a defenderme desde mi terruño. Lo voy a fortalecer aquí mismo. Ok, ahora vamos a hacer esta mejora y vamos a mandar gente a la piedra que está más o menos por acá. Y a que construya campamento maderero para que no la tengan que acarrear desde quién sabe Dios dónde. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos dos, bueno, tú entrega eso, tú voy a ayudarle acá. Y tú también. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¿Qué más hay por acá? Exploremos, exploremos, exploremos. Es a final de isla innovado, que es a final de isla innovado. O capaz que no es nivado, es una sola isla. ¿Qué pedo? Bueno, dejémoslo explorando solo. Y hagamos más aldeanos. En ching. Que hagan, que recolecten piedra, perfecto. Hay que hacer estas mejoras. La de esto y la de esto, que son las principales. Este. Ustedes igual al oro. No, ustedes pónganse a construir torres, ya sé. Eso es lo que debí haberlos puesto a hacer. Una torre por aquí. Y luego me van a hacer una torre por acá. Y luego una torre por aquí, ya. A ver, será bueno. La tercera torre por acá. Porque por dónde van a llegar los invasores. Porque me van a invadir tarde o temprano. Hay una reliquia. Espero que sea el final de isla y que no sea... No, esto es una herradura. Ya valió mal. Ok, bueno. Investigamos qué hay por acá. Enemigos, probablemente. Whatsapp, cállate. No tengo tiempo para tus cosas. No tengo tiempo para tus cosas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. ¿Es suficiente madera? Sí. ¿Es suficiente gente en la madera? Perfecto. Mejoremos esto. Y también el oro de una vez. Y la gente que vaya saliendo ahorita, mejor ya la mandamos para acá. Para que no se me embolean ahí. ¿Verdad? ¿Hay algún otro yacimiento de... Algo de... Por acá? No sé, cabrón. Voy a regresar a este güey. A donde vino. Para que termine de... Explorar esta parte. Ok. Mi vado. Tú, 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 tú. Qué lentos son para terminar esas torres, eh. Qué bárbaros. Están viendo bien pinches lentos. ¿Hay más gente sin qué hacer? Sí. Genial. No, espera. ¿Por qué? No, no. Pues entonces haz tu granja por acá, mujer. Lo que sea, pero ponte a trabajar, por el amor de Dios. El reino no está para mantener flojos. Así hablan los señores feudales. Enseñense de una vez. Que así es esto. De la ajedrez. Y ovejas. Perfecto. Ok. Traigamosla para acá. Ahí ya no hay nada más. ¿Qué es esto? Tengo una isla de herradura. Qué rara está. Pero... Bueno. Sí tengo enemigos, ¿verdad? Sí. Ya pasó el explorador y todo. Para que yo me cerciore que sí está sucediendo algo por ahí. ¿Qué más? Oro. Ustedes ya van a ir al oro. Ustedes un campamento. Por el amor de Dios, mujeres. ¿Qué pensaban hacer ahí? Ok. Ustedes... Síganme defendiendo esto por acá. Sí. Otra torre aquí. Chistores por todos lados. Apenas así vamos a contener lo que venga. No sé qué es lo que venga, pero... Va a estar cabrón. Van a ver. Tú, haz tu campamento ahí. No sé cuánto nos falta para poder avanzar. Quién sabe. Estoy todavía siendo... Siendo, este... Aldeanos. Por todo el extremo norte. Noroeste de lo que parece ser un continente. Es la... No hay más yacimientos por ahí a medias. Qué gacho. Espero que acá en el rincón haya. Siempre son muy chidos los yacimientos de cosas en el rincón. Porque están más seguros y fáciles de proteger. Ok. Ahora creo que sería buena idea hacer unas barracas o algo así. De defensa. Tú, ayúdale. ¿Y quién más estaba? Bueno. No, bueno. Este... Quien sea que quede. Que sea un solo constructor. Y ya el otro que se quede a trasquilar ovejas. Y por trasquilar, entiéndase. Matarlas. Y sacar comida de ellas. Y en cuanto esté esto. Espero que sea suficiente para que... Un aldeano más mientras termina esto. ¿Qué más hay que hacer? Arquería. Sí, el huevo. El huevo, la arquería. Se me hace raro que no hayan venido de gatiznar. Hasta me dan nervios. Me da intranquilidad. Me da harta intranquilidad. Acá hay más oro. Ok. Hay que explorar esta parte. Que quedó oscura. Por la niebla de la ignorancia. Ay, cabrón. Qué poético. Esto me pasa... Reflujo. Me pasa mucho cuando juego Age of Empires. ¿Quién sabe por qué? Casi ni estoy tenso. Uf. Eso. Entonces ya podemos... No, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente... ¿Qué? No sé, cabrón. Me falta un edificio. Si soy chino, ¿qué edificio quiero hacer? Mercado. Ah, no, 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 no. Errería. A huevo, errería. A huevo, errería. Ahí está. Y no sé si empezarme a hacer... No. O sí. O no. O sí. O sí. O sí. O sí. Otras dos torres por aquí. ¿Por qué no? Se está trabando mi computador. Me decían, bueno, ya es hora. Ya me hizo el timer. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Denle click en la notación que está por ahí para verlo. Si no está ahí, quiere decir que todavía no lo subo. Pero esperense un ratito más. Mediodía. Diario subo videos a este. Su canal favorito. Macaquix Juegando. Los espero aquí para ver el próximo episodio lleno de lucha. Probablemente. Sí. Ya es hora. Suscríbanse si les gustó. Y si quieren seguir viendo estos videos. O de otras series de videojuegos del canal de videojuegos Macaquix Juegando. Yo aquí los espero. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.